Buenas tardes desde Colonia. Aquí estoy visitando esta ciudad. Acabo de salir de la catedral por segunda vez y para mí es lo más bonito, lo más interesante, lo más impactante de este viaje que estoy haciendo por Alemania. A mis espaldas pues tenéis la impresionante fachada de esta catedral gótica, que la voy a enfocar un poquito para que la veáis, aunque es difícil. A ver si la podéis ver. A ver, bueno, pues algo habéis podido ver. Esta catedral es lo más representativo de esta ciudad. La verdad es que fue milagroso que escapara prácticamente indemne de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hay unas imágenes y unas escenas de marzo del 45 que son realmente impactantes cuando los aliados, en concreto el ejército americano, llega a Colonia y todo, todas las viviendas, todo lo que había construido alrededor de la catedral, pues estaba destruido. Solo quedó la catedral. La catedral sufrió daños, pero digamos que se pudo mantenerla, que es la estructura principal. Os deseo un buen verano, que estéis disfrutando de las vacaciones y os quiero mandar un saludo muy afectuoso desde este templo, desde esta catedral de Colonia. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.